Buenas noches, compañeros, buenas noches para la televisión de los 7, efectivamente, tras la alta información, pues, lamentable, este lamentable incidente, pues, se registró en lo que es la ruta de Coatepeque, que comunica hacia La Blanca, con Marcos, específicamente, hay mediaciones de lo que es, pues, Cacerío, San Antonio Naranjo, de este municipio, un joven, convirtiendo 14, de 23 años, falleció, esto debido a que unas ramas de un árbol le cayeron encima. Quiero indicarles que esa persona dirigía de La Blanca, con Marcos, hacia su vivienda, cuando se registró, de hecho, informarles también que en horas de la muerte de este día, pues, se registraron fuertes lluvias en esta zona, acompañadas de fuertes vientos también y de granitos. Comunitarios que se encontraban en este lugar, al observar que el joven había quedado debajo de las ramas, de inmediato le pasaron los primeros auxilios, quitaron las ramas de encima del cuerpo del joven, y a la llegada de los bomberos municipales departamentales, pues, lamentablemente, Gumertino Cardona, ya no presentaba signos de cristales. Los familiares se presentaron al lugar, lo identificaron, y así también indicaron que este joven a diario viajaba en esta ruta, pues, elaboraba en el municipio de La Blanca, San Marcos. Al lugar se hicieron presentes autoridades del Ministerio Público, también elementos de la Policía Nacional Civil, quienes, justamente, se dieron paso al norte para poder retirar el cuerpo de este joven, ya que, en este caso, pues, no hay de visto que perseguir. Sin embargo, se lamenta, pues, este incidente que se registró esta tarde en la ruta que comunica en el municipio de La Blanca, San Marcos. Recomendarle a las personas que transitan por esta carretera que lo hagan con la debida precaución. Pues, en esta ruta, alrededor de cuatro o cinco kilómetros, se encuentran ramas y árboles caídos en la cinta asfáltica, y, pues, en horas de la noche o en horas, cuando está la fuerte lluvia, no son visibles. Y esto fue lo que provocó también de que, pues, el joven, lamentablemente, perdiera la vida a consecuencia de este incidente. Es la información que se genera en el sitio de Cuasepec.